La estrella de la acción, no quiero robar tu corazón Yo no quiero que diga es por mí, cuando me esté junto a ti Y ahora te está en la atención Solo quiero tu valor Hoy en el corazón te recordaré si estás aquí Cuando mire el sol, olvídate de mí Cuando mire el sol, te recordaré si estás aquí Cuando mire el sol, olvídate de mí Hoy en el corazón te recordaré si estás aquí Y no tengas miedo al despertar Cuando mire el sol, olvídate de mí Hoy en el corazón te recordaré si estás aquí Cuando mire el sol, olvídate de mí Cuando mire el sol, te recordaré si estás aquí Cuando mire el sol, olvídate de mí Cuando mire el sol, olvídate de mí